Muy buenas, aquí estamos una semana más. De nuevo mucho ánimo con toda la situación. Ya parece que va estando un poquito mejor, pero hay que seguir resistiendo, luchando y aportando cada uno nuestro granito de arena. Os traigo para vosotros un trocito de la banda sonora de la película de El Gran Showman, que trata sobre un circo y eso me invita a reivindicar un poquito cómo estamos todos los artistas y todo el sector cultural. Ya que trata de un circo, pues apoyarlos a ellos también y a todos para hacernos un poquito más visibles. Vamos con ella. El Gran Showman 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 El Gran Showman